...que llegó hasta Rafaela para alentar al equipo que dirige tácticamente Miguel Ángel Juárez. Está Colón en la cancha y se alinea con Perazzi, Solari, Ábalos, Sibiero y Caballero, Godano, Caposetti, Caniete, Blasón, Cincunegui y Mozas. Estruendosa la ovación en el monumentar de Barrio Alverdi. Está Atlético Rafaela en la cancha y se alinea con Ferrero, Jaquette, Guerremer, Kerini y Dalmaso, Bernasconi, Alfaro y Ovejero, Martínez, Nigretti y Víctor Grillo. Con clima de clásico comenzó el partido bajo las órdenes de Mario Gallina. Se proyecta Dalmaso, el pelotazo es para Nigretti. El remate de Alfaro totalmente desviado, primera llegada de Atlético. Alfaro, Caposetti, Cincunegui, en el camino Kerini, falta tiro libre para Colón. Cinco minutos de la primera etapa, Adolfino, Caniete, le pegó Caniete, Ferrero, Kerini. Martínez, la pelota que pega en Blasón, está habilitado, Kerini hacia atrás, Ferrero, se complicó Martínez. Cincunegui, le buscó a Caniete, llegaba Dalmaso, sigue Cañete, le quedó Blasón, ingresó al área, Guermen en el piso, sigue Blasón, Dalmaso que cierra. Blasón, bajó bien para Cincunegui, sale Ferrero, se lo pierde Colón, 20 minutos, 30 segundos de la primera etapa. Ahí está Grillo, si vieron que despeja la pelota que pega en Martínez, le quedó Bejero. En la marca Ábalos, intentó buscar a Nigretti, no va a llegar, la pelota es de Perazzi. Son 27.50, Caniete, Dalmaso que no pude, cuida la pelota, Adolfino. Ahí lo buscó Caniete para marcar la falta. Los hombres de Atlético Rafaela que protestan. 28.20, y está sentido en su mano derecha Mario Gallina. Ahí está siendo atendido por el cuerpo médico de Colón. Bernasconi, 34.40, Ovejero, en la marca Godano, lo acompaña Grillo, sigue Ovejero, al medio Bernasconi. Se perfiló el remate de Bernasconi, Perazzi, tiro de esquina para Rafaela. Perazzi, 38.30, Cincunegui, la acompaña Caniete, también está Blasón, sigue Caniete. Cerramos Dalmaso, sigue Caniete. Ahí saque desde el arco para Atlético, se lo pierde Colón. A los 38.40 de la primera etapa. Ferrero. Nigretti. Sibiero. Alfaro. Está Grillo. Perazzi. Caballero. 42.20. La pelota que pega en Blasón y final. Final de estos primeros 45 minutos en el Monumental de Barrio Alverde. Cero para Atlético, Rafaela. Cero para Colón. Sin cambios en los equipos. Comenzó el segundo tiempo. Ovejero. Dalmaso. Ovejero. La hizo bien Ovejero en el camino, quedaba Ábalos. Grillo, pelota al área. Estaba Nigretti. Sibiero, hay tiro de esquina para Atlético. 5.40. Le va a pegar Víctor Grillo. Un cabezazo, quedó para Nigretti. Gol. Gol. De Atlético, Rafaela. 5 minutos 50. El tiro de esquina por medio de Víctor Grillo. Bajo esa pelota en el área. El número 9, Claudio Nigretti. Derrota a Perazzi. Atlético, Rafaela. 1. Colón, cero. Ovejero. Al piso, Caballero. La falta. Tarjeta amarilla para Roque Luis Caballero. O Sibiero. El centro a medio. La paró Grillo. Sale Perazzi. Grillo. Tapa Perazzi. Sibiero. Y la pelota es del arquero de Colón que salva la segunda conquista del equipo rafaelino. Canietec. Solari. Capocetti. Le buscó Blasoni. De Solari. Ah, no llegó. El número 7 de Colón. Isaac desde el fondo para Atlético. Bernasconi. Le buscó Bejero. De primera para Grillo. Estaba adelantado Nigretti. Alfaro que anticipa. Solari. Ahí está Sincunegui. Lo acompaña Blasong. Sigue Sincunegui. Lo cruzaron. Kerini. Hay tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla. Jacket. Grillo. Bien en el centro. Está Nigretti. También estaba Wermer. Ovejero. Ovejero. Se perfiló el remate de Ovejero. La pelota sobra el trovesoño. Caniette. En la marca está Kerini. Se proyecta Solari. El cambio de frente de Caniette. El cabezazo de Sincunegui. Estaba Blasone en el área. Caniette. La pide Caballero. 31-20. Caballero. Pelota al área. Está Sincunegui. También Blasone. El cabezazo. Gol. 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 De Colón. 31 minutos. 30 segundos. La pelota puesta. Como con la mano. Por lo que el caballero. El cabezazo de Abel. Daniel Blasone. Al paro izquierdo de Ferrero. Y a los 31 minutos. 40 segundos. Atlético Rafael. A uno. Colón. Uno. En el Monumental de Barrio Almerdi. Cunegui. Ferrer. Viene al centro. Pelota al área. Está Caniette. Bajaba. Esa pelota ya que el despeje. Y ahí saque desde el fondo para Atlético. Rafaela. Caniette y Roque Luis Caballero. Le pegó Clemens. Pelota al área. Un cabezazo. Pero así. Sacó esa pelota. Estaba el segundo de Atlético. Se salva Colón sobre el final del partido. Querini. Ferreros. Y final. Final de este partido en la Perla del Oeste. Con una recaudación de 530 millones de neutrales. Igualaron. Atlético Rafael. Después.